Has probado la furia del Inquisidor Sus castigos arrancan Tu vida de pecador Te desagra creyendo en tu salvación Enviándote a un cielo partido en dos Que el horizonte aparece en negras regiones Arrastra mi ausencia sin compasión Que el horizonte aparece en negras regiones Arrastra mi ausencia sin compasión Marcando a sus hijos con sello invernal Te hablará de un reino donde encontrarás Abundancia divina por la eternidad Lo infinito te espera no mires atrás Lo que hiciste fue el valor a ti es perdón Que el horizonte aparece en negras regiones Arrastra mi ausencia sin compasión Que el horizonte aparece en negras regiones Arrastra mi ausencia sin compasión Arrastra mi ausencia sin compasión Marcando a tus hijos con sello invernal Arrastra mi ausencia sin compasión 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 Partido en dos Partido en dos Del horizonte aparece en negras regiones Arrastra mi ausencia sin compasión Del horizonte aparece en negras regiones Arrastra mi ausencia sin compasión Arrastra mi ausencia sin compasión ¡Gracias!